Cada vez más niños necesitan de tu donación. Gannem tenía 8 años cuando su casa fue alcanzada por una explosión. Con el apoyo de la Cruz Roja, Gannem volvió a jugar el fútbol con sus amigos. En muchos lugares del mundo, aún hay niñas y niños como él que necesitan ayuda. ¿Quieres ayudar? Ayudemos juntos. Done para apoyar la atención médica donde hay conflictos y violencia.